Génesis Producción Vamos mijo, meta el ritmo Cuadrata, la misma de siempre Yo ya me voy, a donde iré Por donde vayas te pensaré Yo ya me voy, a donde iré Por donde vayas te pensaré Morena linda, cuando te quise Y aunque distantes, no te olvidaré Siento en el alma una pena Pena de la despedida Que me atormenta la vida Marcharme sin ti morena A Dios le pido cantando Llorando mi corazón Música Ya me voy, a donde iré Por donde vayas te pensaré Ya me voy, a donde iré Por donde vayas te pensaré Morena linda, cuando te quise Y aunque distantes, no te olvidaré Siento en el alma una pena Pena de la despedida Que me atormenta la despedida Que me atormenta la vida Marcharme sin ti morena A Dios le pido cantando Llorando mi corazón Música Llora, llora corazón ¿Con quién? La cuatada Con cariño Y que te canta Música